Bueno señores, como en mi casa no se puede dormir porque tengo el piso en un lugar de marcha que va gente borracha para arriba y para abajo, sobre todo en verano, no puedo más entre el calor y que no se puede dormir, pues me voy al monte con la bici. Gente sin reflectantes, sin luces, sin casco, pasando los semáforos en verde para los coches y rojo para los bicis. ¡Venga! ¡Saliendo de la ciudad! Pues señores, aquí estoy en mitad del monte. Voy a buscar un buen sitio para dormir, a ser posible en el mirador, desde el cual se ve Valencia y amanecerá y se verá Valencia abajo y Sagunto también, que es otro pueblo con un castillo muy guapo. Así que voy para allá. Menuda subida. Menuda subida, he tenido que empujar un poquito. Es la una de la madrugada. Y aquí hace un fresquito, un silencio. Dios, por fin. Estoy siguiendo un sendero muy estrecho a través del monte, que va ascendiendo. Mirad que esta parte del monte salvaje y aún así, mirad basura tú en el sendero. Increíble. El sendero aquí está bastante fastidiado que voy a tener que subir la bici casi en volandas. Aquí hay una especie como de escalón grande en el sendero. Y luego seguiré el sendero bien. Voy a dar la bici ahí abajo, tengo que subir todo esto. Entre rocas, arriba. A ver cómo lo hago. Luego seguiré el camino bien. Voy a seguir el sendero, que es la hostia de guapo. A ver dónde me lleva. Y dentro de poco ya voy a atender la esterilla, el saco y a dormir. No se ve nada con esta luz en el vídeo, digo. Aleluya, he llegado a una pista forestal que se bifurca en dos. Qué mal lo pasaba en ese sendero. Andando estaría muy bien. Pero lo que es con la bici, hay cada teraplén para arriba que tienes que subir la bici, madre mía. Muy buenas. Aquí estamos durmiendo en el hotel de mil estrellas. La verdad que hace muy buena noche. Es julio, aún así aquí tapadito, eh. Estoy en el suelo. No, bueno, os preguntáis, ¿por qué no has cogido la hamaca? Pues mira, pues me ha dado por ahí. Y se está de cine, tú. Hace un poco de viento. Estoy un poco tapado. Ya veis que en la ciudad estaba asfixiante de calor, sudando por la noche y un agobio. Y aquí se está de vicio. Luna llena y miles de estrellas aquí como techo. Es una maravilla. No sé si venir aquí todos estos días a dormir al monte. La diferencia es brutal. Venga, hasta mañana. Buenas noches. Vaya listas. Vaya listas. Valencia no es, creo. O sí, no. Esta se ve la niebla al fondo. Pero bajo la niebla está el mar. Bueno, no me he traído ni para nada, para desayunar, nada de nada. Se me acabó el agua. Esto fue pensat y fet, como decimos aquí en Valencia. En valenciano, que quiere decir pensado y hecho. A las nueve de la noche dije, me voy para el monte a dormir. Y empecé a pedalear ya de noche y aquí estamos. Bueno, os cuento que he estado arreglando el piso porque quiero alquilarlo, el piso este que tengo en Valencia. Y claro, he estado muy liado con muchas cosas y presentando el piso a gente y tal, que no me ha gustado la gente que ha venido a ver el piso. Y nada. Ahora ya tenía ganas ya de... de enfocarme un poco con la bici y salir al monte. Hacer una escapadita. Aunque sea un momento. Mañana a ver eso. Me encanta esta tierra roja, tú. La calderona por esta zona tiene la tierra súper arcillosa. Lo que es... lo que es la esterilla de Decathlon, pues... Hombre, no es la leche. Es muy barata. No es que sea muy cómoda, que digamos, pero bueno. He dormido encima de tierra y pequeñas piedras y la verdad que bastante bien. Ya, me muevo por la noche tanto que hasta me he salido de la esterilla y de la rafia. He amanecido con los pies así, encima de la hierba. Esta... el saco está bien. Tengo que tener cuidado. El fallo también ha sido no traerme la almohada de... que tengo una almohada hinchable del Decathlon. Y claro, con las prisas de ayer no... no la... no la traje y bueno, más o menos... Más o menos llené esta pequeña... la bolsa donde estaba metida... Donde está metido el saco de dormir, pues metí una camiseta y alguna cosilla más y... Más o menos he dormido cómodo. No tengo molestias en el cuello ni nada. Ahora vamos a recoger rápidamente y vamos a ver dónde estamos. No tengo ni idea. Bueno... Los campamentos... hay que recogerlos antes de la noche. O sea, antes de las 8 de la mañana. Esto ha sido un vivac. Un vivac en toda regla. Esto está permitido, sí. Aquí en Valencia vivac. Creo yo. Si alguien me saca de dudas. Atención el terreno sobre el que he dormido con la esterilla, eh. Mirad. Todo pedrolos. Y ahí es donde dormí. No queda ni rastro. Es... Me he dormido que ni me enteraba mucho. He soñado y todo. Ahí la niebla ya se va despejando. Me he encontrado aquí restos de un... De un cartucho de algún cazador. Hace un segundo había un ciclista de montaña ahí. Sí que ha madrugado, sí. estando van. Ahí va. No, ya estaba. ¡ Música Música Bueno señores, por misión cumplida, ya estoy en casita. Vaya contraste de temperatura arriba del monte aquí en la ciudad, esto parece un invernadero. Voy a estar un ratito en casa y luego seguramente por la tarde salga otra vez con la bici porque ahí no se puede estar en las ciudades normales. Aquí tenemos la configuración en vez de bikepacking, cutre packing. Llevo el saco de dormir, el plástico para abajo de lo que es la esterilla, incluso me lleva un poquito de crema solar, poca agua me lleva. He pasado un poco de sed, la verdad, esta noche, pero bueno. Y aquí un poco de, bueno, estamos en verano, un pelín de ropa de abrigo porque refresca en el monte por la mañana. Menos mal que aquí solo vengo a veces de vacaciones o por hacer papeleos y cosas a esta casa mía. Porque subir y bajar la bicicleta, mirad que escalera súper estrecha, es un puñetero suplicio. Allí en Ponte Herra tengo ascensor. ¿Ah, sí? ¿Este quién eres? Yo, Ernesto, el amigo de Ángel, con los que empezamos a rodar el Camino Santiago. Exacto. Hace diez años, ¿no? Diez años ya. ¿Y qué pasa conmigo con los pedales automáticos, la cara y todo eso? Bueno, el amiguete de aquí salía y le daban miedo los pedales automáticos. Conmigo se desvivo. Este fue, cuando empecé yo con la bicicleta, este fue mi compañero de ruta. Mi primero y único compañero de ruta. Luego conocimos a más gente, pero solíamos ir los dos juntos. En la Calderona, en la Sierra Calderona, en Valencia. En el 2009, tú. Luego ya me fui yo a vivir a Galicia y luego a Alemania y tal. Ya he venido, ya que he venido, pues lo he llamado y hemos estado aquí. Hemos almorzado juntos. Recordando tiempos y contándonos experiencias. Después de diez años, tú, después de diez años, madre mía. Bueno, la buena gente siempre queda ahí. Hombre. Nos volveremos a ver alguna vez. Claro. En Galicia o aquí en Valencia. O aquí, cuando venga yo a hacer alguna cosilla. Muy bien. Nada, ánimo. Dos pedales para todo el mundo. Dime que se ha apuntado a mi canal. Ah, claro. En suscribirse. Venga. Cuenta. Buenas noches. Si, si. No. Niña. 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 Gracias.